Sí, bueno, buenos días, gracias por estar acá. Sí, bueno, siempre estamos pensando permanentemente qué podemos hacer para poder ayudar al comercio, al socio y de manera corporativa, que nosotros podamos servir de herramienta para poder coordinar campañas y demás que ayuden a veces a ayudarlos, justamente, a ayudar a los que vendan mejor, más, y bueno, y también acompañarlos desde acá en nuestra tarea, en todo lo que tiene que ver con el armado y demás. A razón de esto, y como eso es algo que está latente permanentemente acá, bueno, justamente Nati viene y me acerca la idea de poder hacer una propuesta a los comercios de poder, sabemos que está el Hot 6, que se da o va a hacer, comienza el día 13, 14 y 15, se va a desarrollar en la semana que viene, y bueno, la idea era un poco contrarrestar en parte eso, o sea, tratar de que esas ventas online que se generan con ofertas de comercios que son de otro lugar y que a veces tienen ofertas atractivas para los clientes, poder nosotros desde acá incentivar a los comercios a que puedan realizar ofertas que realmente puedan ser atractivas también, cosa de que esa necesidad de comprar online no se vea, digamos, no impacte tanto, sino que el mismo producto lo puedan adquirir aquí en nuestra ciudad en un comercio local, en un comercio donde también pueden ir, ver otros productos, pero que tengan esa oferta atractiva y que sean de diferentes rubros. Entonces, la idea un poco era esa, tratar de ayudar desde nuestro lugar, básicamente con la difusión, es decir, con todo lo que tiene que ver a través de nuestro semanario El Heraldo, a través de nuestras redes, a través de la página de Diario de las Varillas, donde van a estar todos los negocios con el descuento que van a hacer de manera particular en esas fechas para sus clientes. Es en defensa también, Natalia, lo que es el compre local. Sí, ¿qué tal? Buen día. Exactamente. La idea es un poco contrarrestar los efectos del hot sale, que es algo que ya se viene dando hace muchos años. Entonces, como ya teníamos las fechas previstas, dijimos, ¿por qué no pensar alguna alternativa para que ayudara a los comercios y acompañarlos esos tres días a que puedan incrementar sus ventas acá? Seducir un poco a los clientes, ¿no?, con este tipo de propuestas. Exactamente. Los comercios siempre están abiertos y predispuestos a sumarse a las campañas. Lo mismo está pasando ahora con esta propuesta. La idea es que ellos puedan sumar descuentos y ofertas atractivas, digamos, para sus clientes y, bueno, para potenciales clientes también que puedan visitarlos en esos días. Hablaba, Sergio, de diferentes rubros, ¿no? ¿Son muchos los comercios que se han sumado a la misma? Sí, creo que hoy tenemos alrededor de... Hay unos 30 comercios aproximadamente que se sumaron de todos los rubros. O sea, tenemos indumentaria, regalerías, después casas de relojerías. Hay un montón alimenticios. Creo que va a ser variado y que eso va a estar bueno para la gente que salga a recorrer la ciudad esos días. Y, bueno, van a poder ver, no solamente en el heraldo físico, las promociones, sino también en las páginas web. Tanto del diario como, bueno, las redes sociales del CECIP lo vamos a estar difundiendo y los mismos comerciantes también van a estar difundiéndolo en sus redes sociales. Así que hay que estar atentos. Un tema importante para aclarar que esto no es una campaña como la que hacíamos generalmente con comercios de mi ciudad y demás que tenían a veces un costo porque, bueno, había premios porque había y eso era una de las condiciones. Esta campaña es totalmente gratuita. Solamente la idea es la disposición del comercio de poder hacer una oferta que sea realmente interesante para el cliente. Y, además, bueno, justamente esta campaña no es solamente la venta del producto que está en oferta, sino también lo que queremos es que clientes que por ahí nunca han visitado algún negocio puedan conocerlo a través de la atracción que generó ese descuento y que el comercio sea el que por ahí está, digamos, o trata de retenerlo, con la atención, con el ofrecimiento de todos los productos, con el conocimiento del local. No es solamente que termine acá, sino que la idea de esto es empezar, que comience una nueva relación entre un cliente que antes no conocía ese negocio y el negocio que está dispuesto a poder no solamente brindar ese descuento, sino también mostrar el resto del negocio y la atención y demás. Generar un vínculo. En una época donde se vieron resentidas un poco las ventas, ¿no? Exacto, por eso. Sabemos que es un año complejo, que el comercio no la está pasando bien. Y entonces, bueno, la idea un poco es tratar de generar este tipo de acciones que permitan, bueno, un movimiento superador, digamos, un movimiento que por ahí no había en esta época, que no hay ninguna fecha especial, específicamente en este mes. Entonces, bueno, nos tomamos esa fecha del hot sale como para poder generar algo también desde la ciudad. ¿A partir de cuándo ya podemos asomarnos a los canales de comunicación del CECIP para conocer cuáles son los comercios? Bueno, nosotros a partir de mañana, viernes, ya vamos a estar publicando cuáles son los comercios y qué promociones tienen. Bueno, al igual que ellos, porque nosotros armamos todo lo que es los flyers de difusión y se los compartimos también a los comerciantes para que, bueno, sean los mismos los que ellos puedan difundir. Así que a partir de mañana ya pueden fijarse en todas las redes sociales cuáles son las ofertas.